Buenos días, país. Se inicia el rumbo de la mañana. Don Fafa Tavera, héroe nacional. Domingo Paez, enjundioso comentarista, periodista completo. Francis Jorge, la novata del año, y la veterana Patricia Arache, un monumento al periodismo ético en el país. Junto con Jessy Pérez, nuestra productora general y en los controles técnicos, don Isidro Labur. El rumbo de la mañana está en el aire en este 15 de marzo. Bienvenido todas y todas, y gracias a Carlos Peña, que nos pase el bastón. Abre a las 6 de la mañana y continuamos nosotros a las 7. Carlos transmite por el futuro Canal 23, rumba 98.5, y el igual que nosotros, el 101.1 de premio para Santiago y todo el Cibao. El ingeniero Peña cada día ganando más y más adhesiones en la apertura del rumbo de la mañana. Y tenemos que, hoy llega probablemente un millón de vacunas a la República Dominicana de la marca Sinovac. Cuando tenemos más de 600 mil vacunados, y hasta la fecha, gracias a Dios, ninguna eventualidad importante de reacción o efecto secundario. Hemos ido bien, y esperamos que estas vacunas lleguen y continúen el proceso exitosamente para el país. Señores, hablé el fin de semana, me reuní el fin de semana con representantes de las MIPIMES, micro, medianas y pequeñas empresas de la República Dominicana. Las micro, las pequeñas y la mediana empresas generan más del 94 o 95 por ciento del empleo en el país. Repito, las MIPIMES son generadoras de más del 94 o 95 por ciento de los empleos en la República Dominicana. Pero las MIPIMES tienen que competir en un ambiente de mucha diferencia y a veces injusticia. porque son pequeños capitales, pequeñas empresas, casi siempre familiares, en condiciones de desventaja, tienen que competir en un mercado dominado por las grandes empresas. Y conversando con esos representantes, gente de trabajo, me enseñaron la documentación de todos sus años de traspiés y tropiezos en muchas licitaciones que se hacían en el Estado y que se hacen en el Estado, desde el Estado. El hecho es, señores, que en el área de educación habían dos empresas, o existen dos empresas en presente, que son las tutumpotas del negocio, las que siempre ganan. ganan en buena ley, pero en su ley. Son monopólicas y siempre desplazaban a las menores y a las pequeñas. Y eso conllevaba que incluso a veces hacían ofertas muy por debajo de lo que podía ser una empresa regular. De esa manera, sacando de competencia y en algunos casos del mercado a la pequeña y a la mediana empresa, la explotaban en términos llanos. Ahora ganaron muchas mis pymes, más que nunca, probablemente. Más de 100. Y eso generó roncha. Y ya ustedes conocen la historia. No es por atacar a nadie, es por defender a un sector importantísimo de la economía y que merece más equilibrio y una justicia adecuada en estos procesos. Hay que apoyar a las mis pymes y qué bueno que han ganado en educación muchas. No tengo que ver nada con el ministerio ni con los negocios. No tenemos ni nos interesa tener vínculos económicos ni financieros ni de ningún orden. con ninguna entidad. Yo tengo mis programas independientes y no tengo ni voy a tener publicidad del Estado ni me interesa. Y ofertas me han llovido pero no me interesa. De modo que no me pueden atribuir un ápice, un milígramo de nada que no sea la defensa del interés de esta gente que hacen un gran esfuerzo y trabajo por el país. Y son muchos. que no vengan con cuentos y muchos de los ataques que han hecho al Ministerio de Educación provienen de ese monopolio al que me he referido y que toqué recientemente y provienen de esa gente que quiere tenerlo todo. adelante pues y levanto la bandera de las MIPIMES abierta y públicamente en otro orden ayer el Consejo de Gobierno fue en San Juan provincia productiva y fértil valle hermoso del sur del país y ha salido un dato estruendoso yo diría que rompe el tímpano del oído y también las cortinas de la conciencia el dato que ha salido ayer es que el 69% de los pobladores de San Juan vive en la pobreza o en la pobreza extrema una estadística que causa pavor que sinceramente humedece el alma como diría el poeta 69% de cada 100 ciudadanos está en condición de pobreza en San Juan y San Juan no es la provincia más pobre de la región sur eso indica que esa región está diezmada por la pobreza estructural aplastada por la pobreza multidimensional como puede ser que San Juan con tantas figuras relevantes que han salido de allí una provincia productiva está en esa condición de descalabro social y económico tan palmario y hasta vergonzoso no puede ser que San Juan viva en esas condiciones un valle tan ubérrimo y fértil un valle tan hermoso productivo con su presa sus tierras llanas su capacidad de producir habichuelas guandules leche y otros rubros que pasó en San Juan de la Maguana me pregunto yo azorado aquí tanta gente importante de allí que podía reclamar gestionar e incidir para que esta provincia polo de desarrollo estuviera a la cabeza de la región produciendo a gran capacidad qué pasó en San Juan de la Maguana será tema de debate y de discusiones durante un buen tiempo pero parece que el estudio lo ha hecho economía planificación y desarrollo o algún órgano internacional de estas instituciones que miden los niveles sociales del país pero la cifra es truendosa escandalosa y honestamente es una cifra hiriente sería bueno que explicaran incluso los políticos oriundos de San Juan que también han vivido de ahí hay mucha gente de renombre mucha gente de nombradía y de importancia política que ha salido de allí no hay ni que mencionarlo todos sabemos que de ahí han salido muchas personas que tienen preponderancia política y social en toda la nación 69% en la pobreza es inadmisible inaceptable es indigno desde cualquier punto de vista histórica provincia una de las provincias de mayor historia en las luchas por la independencia y la restauración no 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 puedo creer que ese pueblo esté en esas condiciones tan deplorables un aparato productivo que si se aceita bien y se pone en movimiento puede generar mucho empleo y riqueza sus tierras tan fértiles su aparato productivo tan variado apoyo a San Juan de la Maguana respaldo a San Juan de la Maguana y hablando del sur ayer me escribió un amigo de la región sur para decirme que nosotros defendemos mucho las montañas y los ríos del Cibao porque no nos referimos a San Juan si lo hacemos y yo le refrendaba la información con una respuesta corta ocurre que en el sur del país la deforestación y la depredación ha ido de la mano de una clase política irresponsable indolente y de un pésimo servicio a sus diferentes pueblos senadores y diputados que viven muy bien alcaldes y regidores que viven bien gobernadores ministros directores de departamentos que viven bien y que son de la región sur no han peleado por su por su comunidad por sus pueblos y qué ocurrió con el sur lo destrozaron destrozaron a San Cristóbal los depredadores destrozaron el río Nizao los depredadores destrozaron una parte de Baní los depredadores de San Juan destrozaron una parte de Ocoa de Pedernales incluso el río Panso han destrozado una buena parte de la región con la deforestación y la depredación de las fuentes de agua el río Nizao es el ejemplo más ominoso de cómo explotar un recurso natural y llevarlo casi a su extinción le sacaron tanto material que se hunde y vuelve a salir 17 kilómetros abajo una barbarie para enriquecer a un grupito de depredadores incluyendo empresas que se han hecho multimillonarias a costa del dolor de la gente y de la depredación de los recursos naturales entonces el problema del sur es que tiene pocos dolientes y decía yo recientemente que en el Cibao usted encuentra y en el este figuras se encuentra a un Héctor Acosta a un Euclide Sánchez a un Maridio Vázquez a un doctor José Antonio Fabián en un momento a Mirka Romero usted encuentra a diputados senadores alcaldes que se fajan a defender su pueblo cuando hay atentado a la naturaleza siendo autoridad lo hicieron en un momento Julio César Valentín con Loma Miranda pero en el sur usted tiene que buscarlo con una lupa son cobardes son irresponsables han tenido los peores legisladores los peores legisladores lo ha tenido la región sur y una de las razones por las que el sur está depredado sin agua en una buena parte y las montañas peladas es porque esos representantes de las diferentes comunidades no han tenido la interés y el valor humano de defender sus pueblos no han echado la batalla junto con la comunidad por defender su pueblo son escasas las figuras un Tulio Jiménez sí claro que defendió a a boca de nigua de los depredadores que querían destrozar ese patrimonio histórico de la humanidad donde hubo un levantamiento de esclavos y se levantó el primer ingenio en estructura física de la colonia en el siglo dieciséis pero después usted no encuentra mucho en el sur usted no escuchó nunca a 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 en defender los ríos de San Cristóbal destrozado por los depredadores yo nunca lo vi a a es multirico igual que Wilton Guerrero es multirico multimillonario pero no le importaba en su pueblo usted escuchó a Felipe Bautista defender los ríos de la región sur yo no lo escuché usted escuchó a Lucía Medina defenderlo yo no la escuché usted escuchó a a Calderón el de Azo yo no lo vi ni lo escuché usted escuchó al de Barahona nunca lo vi ni lo escuché y a Dionis Sánchez jamás lo vi ni lo escuché y así pueblo a Carlos Castillo nunca lo vi como dijo Pedro negando a Jesucristo yo no he visto a ese hombre nunca lo vi entonces los legisladores de la región sur son indolentes son irresponsables y no le importa su gente han destrozado el sur montañas barridas peladas ríos que se hunden por el saqueo de sus causas y caudales y han convertido en desierto área explotada y misericordia e irracionalmente por depredadores que se han hecho multimillonarios empresas que hasta mataron a Cito Ramírez lo mató una empresa explotadora de un río de San Cristóbal en Santa Ana Semana Santa con un balazo en la boca pero yo no vi nunca los legisladores yo no vi a Tommy Galán ni a los alcaldes de San Cristóbal defender su pueblo entonces el problema es también la representación de mala calidad gente que solo va a vivir bien y amontonar riqueza y poco le importa su comunidad los del Sibao y algunos del Este son diferentes ustedes lo saben teníamos en el Seibo una Soraya Chaín que era buenísima defendiendo su comunidad teníamos en la en la en San Pedro a un diputado que ahora no recuerdo su nombre que también peleaba por su pueblo teníamos hoy tenemos Iván Silva pero díganme ustedes cuando ustedes escucharon en el sur a esos tutumpotes defender la región nunca los vi como dijo Pedro repito yo no he visto a ese hombre negando a su pueblo no así no fájense y fájense a luchar porque lo que va a quedar ahí es un desierto señores las dunas de Anila estaban saqueando y la estaban invadiendo y ningún político salió al frente de esa barbaridad un patrimonio único un desierto en la isla pocas naciones tienen un desierto en su interior y las dunas de Anila estaban invadiendo todavía creo que hay zona invadida incluso el alcalde que en paz decance si es que Dios lo permite el alcalde Landestoy se hacía de la vista gorda no no necesitamos otro tipo de representación para el sur para el sur y para el país y hablando de representación señores tenemos solamente una ocupación de un 20% de camas destinadas a COVID es la mejor noticia que nos pueden dar en este inicio de mes ha bajado considerablemente los ingresos los internamientos y los cuidados intensivos pero eso significa ¿sabes qué? cuidarnos más usar la mascarilla y distanciarnos más no significa que ya pasó señores puede venir una tercera ola puede venir un rebrote hay que cuidarse además de la vacuna hay que cuidarse constantemente cuidar a los viejitos y a los adultos mayores no es de fiesta y mañana gallo es a cuidarnos porque tenemos la mejor noticia ha bajado la letalidad y ha bajado la contagiosidad y ha bajado considerablemente la ocupación hospitalaria y el uso de cuidados intensivos entonces vamos a cuidarnos ahora más que nunca porque vamos por buen camino y las cifras dicen las estadísticas estamos en un buen momento para asumir mayor responsabilidad frente a la pandemia 20% de ocupación es el más bajo nivel de los últimos 5 o 6 meses a cuidarnos pues dominicanos y en otro orden tenemos que en Bolivia una señora payasa y sin razón metió a ese país en un berenjenal que solo el pueblo votando pudo devolverle un poco de respeto y estabilidad al estado plurinacional de Bolivia esa señora esa señora se llama Yanine Áñez entró con una biblia al palacio de gobierno diciendo que era enviada y que se dio cuantas cosas y pendejadas y lo que hizo fue un desastre permitió saqueos golpes a opositores permitió el saqueo de la casa del expresidente Evo Morales y la presentaron como la mansión de Evo Morales una casita que cualquier dominicano pobre tiene una casa de mejores condiciones y con más lujo que la que tenía Evo mi apartamento decía yo temprano en la mañana mi apartamento tiene más lujo y más muebles más mobiliarios que lo que tenía Evo Morales sin embargo una cadena internacional lo presentó como la mansión de Evo Morales es un verdadero abuso y atropello ahora esta mujer está enfrentando la justicia y que pedimos nosotros que la traten con respeto que no hagan lo que ella hizo que la traten en un juicio debido y en condiciones de garantías que no la humillen ni vayan a abusar de ella como ella mandó y permitió que ocurriera con los opositores cuando el golpe de estado en Bolivia que la traten dentro del estado de derecho y el respeto a su dignidad ojalá sea así para que ellos no cometan el mismo error que cometió ella y por último señores las tres causales que podemos decir sobre las tres causales que podemos arguir que podemos argumentar que podemos reflexionar sobre las tres causales yo estoy pegado de un discurso que dice cinco países quedan en el planeta que no tienen causales Haití República Dominicana El Salvador Nicaragua y el Vaticano ¿cómo es posible que nuestro país esté en ese laberinto que no tiene explicación ni puede justificarse bajo ninguna condición ¿quién ha dicho que un ser humano atropellado y tuperado humillado hasta el límite está obligado a concebir si ha sido producto de una violación ¿quién ha dicho eso? siempre y cuando sea con arreglo pericial de la técnica médica y la ciencia al servicio de la salud es una barbaridad yo respeto la opinión de quienes piensan diferente a mí y quienes están en contra de las causales la respeto hasta el límite también pero sepan que eso es insostenible y que no puede mantenerse ni en condición jurídica ni éticamente hablando un adefesio como el que nos ocupa hoy a los dominicanos una discusión que debió de ser superada hace todos los años del mundo respeto a quienes piensan igual pero los legisladores tienen la responsabilidad de dar un código y una legislación que incluya el tema del aborto y las causales sin dubitación y sin ser timoratos no se sostiene más esa discusión esto no es un problema religioso ni teológico es un problema de la mujer y su derecho si nosotros tenemos derecho a desparramar espermatozoides donde nos da la gana ellas tienen derecho también a interrumpirlo cuando lo consideren que no es conveniente para su salud psicológica para su salud humana o cuando atenta contra su dignidad increíble que legisladores que antes hablaban muchísimo hoy están guabineando y culipandeándose como dice el pueblo por no afrontar este desafío porque el tema de la mujer su cuerpo y su vientre es una discusión medieval que hace tiempo superaron las naciones y sidro la bur no afrontar la bur